Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Muchachas, el día de hoy les tengo un haul un poquito diferente, a lo mejor ya se dieron cuenta. Estamos en otro lugar, estamos en el cuarto de Dailene. Les voy a estar haciendo un haul de niños, ropa de niños. Ustedes saben, tengo dos peques, la niña tiene seis y mi niño tiene tres, así que tengo aquí un montón de ropa que les voy a estar enseñando. Por si están interesados en checar precios, estilos, tallas, vamos a estar hablando todo eso el día de hoy, así que vamos a comenzar. Como siempre, trataré de dejarles en la descripción los enlaces a las prendas que estoy mostrándoles el día de hoy para que sea más fácil para ustedes. Vamos a comenzar, tengo en la parte de arriba la ropa que es para el niño primero. Le agarré este set color olivo, viene con su pantalón. Si puedo voy a tratar que se los midan y si no muchachas, ustedes saben que son niños, así que vamos a ver. Bueno, la verdad el material está súper bueno, grueso y estos me gustan porque se los puedo poner separados o juntos. Igual para cualquier otro día si nada más quieren usar el pantaloncito, pues nada más el pantalón y así. Bien grueso. La verdad aquí todavía unos días está bastante frío, así como otros días ya se está componiendo. Pero igual por si está fresco, de todos modos la casa siempre nos gusta que esté fresca y de todos modos siempre está fría. No sé por qué razón, aunque esté el calentón, el aire prendido, calientito, de todos modos siempre la casa está fría. Tengo este set verde olivo para el niño. Este es una sudadera con gorro. Está como un poco más amplia. La ropa del niño la agarré en 3 y 2 años y la ropa de la niña en 6 y 7 años. Así que vamos a ver el tamaño de las prendas. La verdad hasta ahorita ya la vi y me gustó bien para los niños. Miren, este es otro set para Danielito que viene con su sudadera y su pantalón. El pantalón me gusta que trae hasta bolsas. Este es en talla 3 también. Los dos. Les digo, podemos mezclar o juntos o separados. Es más, con este set si está muy frío, digamos, hasta se puede poner esta otra chamarrita que escogí para él. Me gustó mucho. No es gruesa, gruesa, pero es lo suficiente para protegerlo, ya que el material de afuera es tipo cobijita. Está bien, bien, bien bonita la verdad. Dice, Nova Kids. Está bien, bien padre. Me gusta que están sacando estilos bien bonitos para los niños también. Como la ropa de mujer, la ropa de hombre y ahora con los niños está padrísimo. Le agarré estos pantalones a Danielito, me parece. Estos sí vienen algo largos que siento que mi niño está como transicionando del 2 a 3. Cumplió 3 años, así que como que del 2 le quedan chiquitos, pero del 3 siento que a veces le queda grande aún. No sé si me explico. Es como una etapa como ni una ni otra. Este estilo está padre porque vienen ajustado de la parte de abajo y se le puede acomodar como abombachadito. Tiene resorte la parte de atrás que eso pues nos ayuda a que no les vaya a quedar tan flojo a los peques. Ya ven que siempre... Ya saben que a veces batalla uno con los cinturones y eso, y pues eso hace la vida más fácil. Están bonitos los colores y me fui por colores tipo... Colores básicos, no sé, o colores que pueda combinar fácilmente con otras prendas. Como esta la puedo combinar con el de abajo, con el de arriba. También este otro pantaloncito negro que se me hizo muy bonito también trae sus bolsas. Me gusta que trae como un corte... Es dos materiales diferentes, así que cualquier prenda que sea así de materiales diferentes, a mí me encanta, ya sea para mí o para mis hijos se me hace una buena opción, como que da un estilo diferente, como más padre, no sé, a mí me gusta cuando son así los estilos. Este set se lo agarré a él porque a la niña también se lo agarré. Es negro, sencillo, este no tiene bolsa y dice luxury, con colores en la parte de la pierna y el suetercito también dice lo mismo. Este sí no había en talla 3 y le agarré en talla 2, que yo sé que sí le va a quedar, así que le va a quedar bien a la hora de la hora. Le agarré estas camisas bonitas. No sé ustedes, pero a mí me gusta este estilo hasta para mí, me encanta, pero para el niño me gusta mucho, mucho. Y a él también le gustan este tipo de camisas. ¿Qué les digo? Que la mezcla de diferentes telas, diferentes colores se me hace muy padre. Esta camisa se me hizo muy, muy padre, también es en talla 3. El material es más delgadita esta, es como una camisa, un flano normal. Esta otra sí es para, como para arriba, para el frío, digamos. Esta también es en talla 3, para esos días que aún no está caliente, pero que ya hace suficiente frío, me explico. No sé, siento que ahorita los climas son muy raros. Bueno, aquí donde yo vivo, sí, aún el clima está súper, súper raro y es bien difícil. Sales por la mañana con un frillazo y al rato está más bonito el clima. Así que por eso nos tenemos que prevenir con chamarras aún. Miren, el rojo es mi color favorito y no sé, siento que a mis niños también les encanta. Le agarré este tracksuit, se llama, con blanco. Me gusta, me encanta, siento que me hace a la vida tan fácil tener así como prendas que van juntas, como sets para los niños. Se me hace muy, muy bien. Este otro pantaloncito que, miren, es reflectivo. Y lo que me gusta es de que este tiene bolsas y si te queda flojo o grande, yo siempre les doblo en la parte de arriba. Igual a mí mis pantalones si me quedan flojos o quiero que se levanten un poco más, es lo que hago. Como les doblo a la parte de arriba cuando son de este estilo que tienen el resorte en la parte de arriba. No sé por qué, siento que la ropa de las niñas siempre es más bonita. Siempre encuentras cosas más bonitas para las niñas, pero en Fashion Nova Kids encontré estas cosas que se me hicieron padres que puedes combinar y hacer unos outfits bien padres para los niños. O sea, que se vean, que andan a la moda, los pantaloncitos, las camisitas. Hay un montón, un montón de estilos. Yo hasta ahorita me encanta todo lo que es para el niño. Yo traté de ser pareja, pero no sé por qué se ve más de la niña. Vamos a comenzar. Ven que les dije que traía el set negro con letritas para el niño. Bueno, a la niña le agarré un set parecido, pero este dice bendecido, bendecida. Y ahorita les digo qué tallas le estuve agarrando. Acá está el pantaloncito para la niña. No batallo a la hora de vestirlos en la mañana cuando está fresco aún para la niña. No batallo en lo absoluto. Ya tengo todo en el gancho y es bien fácil para mí. Ahí en Instagram me van a estar viendo a lo mejor si puedo subirles como fotitos o como outfits de mamá e hija. Como yo tengo un set parecido a este y se lo agarré a ella también. Me gustó que está bien suavecito el material. Y miren, la blusita. Viene como si fuera tie-dye, pero como si estuviera mojada y no. Si pueden ver. Esta otra chamarra a lo mejor ya me la han visto. Miren qué bonita. Para la niña me encantó, me encantó. Está bien, bien bonita. Es idéntica a la mía, así que vamos a hacer twins. Esto tal vez hasta para un niño quedara como es igual para niño o para niña. No creo que se note tanto la diferencia si es para niño o niña. Este siguiente set, muchas gracias, lo amé. Lo amé con locura. Necesito un set de estos en mi vida. Está precioso. Miren, es su pantaloncito, pero el pantalón sí pueden ver cómo es la parte de abajo. Como algodón de azúcar. No sé, se me hizo tan precioso. Y miren, la camisita. Esto es en talla 7. Es en talla 6. Que igual parece un 7. O sea, no viene encogido ni nada. Y no sé por qué me gustó tanto esta chamarra. Que les digo, para las mañanas que está frío aún aquí. Con este set o con el de colores se miraría bonito. Con los dos. También le agarré un montón de sets a ella. Ok, este set se me hizo bien bonito. Creo que tengo también uno parecido. Entonces, vamos a ver. Se me hizo súper bonito. Está bien calientito. Como muchachas, hasta para viajar estos sets están bien padres. Este es en talla 6. En la cintura me gusta que vienen como más apretaditos. Que yo batallo con eso para mis hijos. La ropa que siempre se me hace... Como que viene muy cuadrada. No, este viene como ajustadito. Y más flojito en la parte de abajo. Trae sus bolsas de lujito ahí de adorno. Pero sí son bolsas de verdad. Y la sudaderita bonita. Y le agarré estos otros sets. Es que estos sí los tengo yo también. A lo mejor ya me los han visto. Si me siguen en el canal de vlogs. Este de Militar. Que viene con su shortcito. Un biker short. Bien mono. Bien bonito. Para que enseñe el pierno a un loco. Es idéntico al mío. Al grande. Así que vamos a andar de twinsies. Ella y yo. Este otro set. Curiosamente. También tengo uno parecido. Creo que el mío podría ser un poco más bajito el tono. Pero miren. Está igual. Está bien, bien bonito. Es de terciopelo. Se llama. De manga larga. Y el pantaloncito entubadito de la parte de abajo. Así que. Mucha ropa viene amplia. Así que. Tómenlo como referencia. Como miren. Esta otra sudaderita. Déjenles. Digo. Este está ya. Siete. Y si viene como amplia. Pero así es. Es como oversized. Es tamaño flojito. Así les debe de quedar flojito. Así que. Esto. Igual. Si. Le dura un año o dos. No hay problema. Me encantó la combinación. Siento que. Estos colores son mis favoritos. Para vestir a mi niña. Sobre todo a la niña. Con colores pasteles. Me encantan los colores pasteles. En ella. Creo que. En un tiempo. Todo. Lo de ella era rosa. Y un poquito de azul. Así bajito. Color menta. Ya conforme ha ido creciendo. Le he ido incorporando otros colores. Pero si. Estos son de mis colores favoritos. En ella. Ahora. Tengo aquí otra. Chamarrita. De estas. Bien gruesitas. Pero miren. Que preciosa. Está bien. Bien. Bien hermosa. Los colores. La mezcla de colores. Otra vez. De mis colores favoritos. Los colores claritos. Pasteles. El color. Como menta. Verdecito. Acá en la parte de abajo. Y. Este. Viene con esos broches. Que me encantan. En lo personal. No batallo. Para. Cerrarle la chaqueta. A la niña. Ni ella. Cuando se la tiene que poner. Tampoco batalla. Viene con sus bolsitas. Pero. Es igual. A una grande. Pero. Pequeñito. Muchachas. No sé. En qué parte se me cortó. Pero. Les decía. Que. Se me hace bien. Bien bonito. Los detalles. De la ropa. Es idéntica. A la ropa. Grande. Para ti. Para mí. Pero. Para los niños. Se me hace. Bien ternura. Este set. También lo tengo yo. Ya desde antes. Me ha gustado. Buscarles cositas. Que sean iguales. Entonces. Vamos a tener. Este set. Igual. Viene. La camisita. Es como flojita. Como. Amplia. Y. Viene con su. Biker short. Y yo también lo tengo. Así que. Estoy emocionada. Porque vamos a poder. Andar de gemelitas. Muchachas. Este pantalón. Me encantó. Me encantó. Es talla 6. Como referencia. Este si siento. Que venga. Algo. Amplio. Pero. Así es. Es como. Como flojito. Trae sus cinturoncitos. Como. Para ajustarse. Y. Para que se vea como. Paper bag. En la parte de arriba. ¿Saben? Como ese material. Que. Ese estilo. Que hace que se vea como. Agarrado así todo. Como mucha tela. Se ve muy bonito. Y se me hizo. Que en una niña. Se miraba. Más bonito todavía. Y. Muchachas. Este siguiente set. Se me hizo bonito. Siento que es la personalidad. De repente. De uno no. Fuego. No, no se crea. Nosotros nunca. Nunca somos así. Pero se me hizo padre. Este. Como la camisita así de lumbre. No sé. Se me hizo bonita. Viene con sus mallitas. Y tengo algo en su closet. Que siento que le va a combinar muy padre. Tiene unos tenis así. Color amarillo. Bueno. No es amarillo. Es naranja neón. Que me gustan. Que se le van a ver bonitos. Que de pura casualidad. Tengo unos tenis iguales. Así que. Muchachas. Y esta otra. Me encantó. Es una chaqueta. Muy, muy elegante. Vamos a decirle. Para alguna ocasión especial. Pero yo vivo en Kansas. Y aquí está bastante frío. Por mucho tiempo. Así que. Le agarré esta chamarrita. Viene con una. Tipo bufanda. Pero no es bufanda. Es como para que se ponga en la parte de arriba del cuello. Y hace que se vea. Como muy nice. Muy elegante. Puedes hacerle hasta un moñito aquí en la parte de arriba. Y se ve muy, muy bien. Pues bueno muchachas. Esos han sido los outfits. Para mis peques. En este haul. Si tenían duda. Este. Les digo las tallas. Siento que. Vienen muy acorde a la talla normal. Como yo cuando ordeno. Ordeno talla M. Mediano. Y si. Me queda bien. Probablemente hasta. Un pelito. Como sueltita. Entonces eso. A muchas personas les gusta. Y otras no. A mi lo personal me gusta. Que me quede así como sueltito. Para no estar. Batallando como los leggings. Las mallitas. Me quedan bien. Pero siempre las blusitas. Vienen como más amplias. Cuando son este tipo de sets. Así. Este. Como estos. Entonces. Vienen muy bien. El largo de. De las prendas. Me gustó eso. Yo a la niña. Le agarré. 6 y 7. En la mayoría. Solo como referencia. Todos los links en la descripción. Muchachas. Pasen. Chequen la página. Si les gusta. Este. Si sabían o no sabían. Que también tienen. Un montón de ropa. Súper padre para los niños. Chequen la página. Y pues. Me voy a ir a ingeniar. Algunos outfits. Para hacer con mis hijos. Y tenerlas. Para un recuerdo bonito. Cuando sean grandes. Que andábamos de Twinsies. Los tres. O probablemente yo con. El niño. O yo con la niña. Que. Luego a ellos les encanta. Tomarse fotos. Así que. Pues. A quien le dan pan que llore. ¿Verdad? A ellos les encanta. De repente la foto. Y pues. Yo agradecida. De que de repente. Si les gusta tomarse fotos conmigo. Para el recuerdo. Les digo. Pues nada. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.